El Real Madrid es más líder tras vencer por 76-85 en un Fontes dosar que recibió entre aplausos a la leyenda de la NBA Terry Porter, embajador de la acción social El Camino Acaba en Obradoiro. Antes del inicio del partido se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del Nepal. Y ya con el balón en juego, inicio enteromba del conjunto visitante que salió enchufado de la mano de Casey Rivers y Gustavo Ayón. A los de Moncho Fernández les costó arrancar, pero lo acabaron haciendo gracias al bonacer de Juanjo Triguero en la pintura. El de Gandía acabó con 17 de valoración. El más valorado del partido fue sin embargo un Gustavo Ayón inconmensurable y el mexicano anotó 18 puntos para 24 de valoración. En el segundo cuarto, Río Natura Mombo Sobradoiro tiró de espectáculo para igualar el choque. Si Clíber anotaba este matazo en 70 años Borussis, Pozas no regalaba esta asistencia milimétrica que culmina con potencia a Pavel Pumperla. Los compostelanos se sintieron muy cómodos vistiendo la camiseta con la que jugarán la próxima Copa del Rey a Coruña 2016. El Real Madrid tiraba de individualidades para defender su ventaja, aunque los de Moncho Fernández consiguieron un saldescanso tan solo 3 puntos por debajo, 35 a 38, tras esta buena acción entre Pavel Pumperla y Daniel Miller. Y en la renovación los locales consiguieron igualar el choque. Fue entonces cuando el Real Madrid despertó con un parcial de 5 a 23 comandado por JC Carroll. Los de Pablo Lasso llegaron a disfrutar de más de 20 puntos de ventaja, pero eso no arrugó a un Río Natura Mombo Sobradoiro capaz de culminar con trastambonitas como esta triangulación entre Llanocruz, Pozas y Quito Nankidil. Sergio Rodríguez y Marcus Eslote respondían con más espectáculo, aunque uno de los protagonistas del tramo final del choque fue Luka Doncic, que dispuso de prácticamente dos minutos en pista. La perla eslovena volvió a mostrar su versión más descarada y a pesar de que Quito Nankidil le daba la bienvenida con este tapón, Doncic pudo encrozar el marcador anotando un tiro libre. Tras la derrota de Ony Caja, el Real Madrid está cada vez más cerca de acabar como líder de la Liga Regular.